Tierra que anhela Si tu supieras como estoy sufriendo por tu amor, por tu amor Extraño tus besos y caricias, en todo el amor que vivimos tu niño Quisiera verte y decirte cuanto te amo Yo sin ti no puedo vivir, tengo el corazón hecho pedazos Desde el día en que tu te marchaste, el dolor que llevo en mi corazón Lentamente está acabando mi vida Tierra canela, agua bella Si tu supieras como estoy sufriendo por tu amor, por tu amor Extraño tus besos y caricias, en todo el amor que vivimos tu niño Quisiera verte y decirte cuanto te amo Yo sin ti no puedo vivir, tengo el corazón hecho pedazos Desde el día en que tu te marchaste, el dolor que llevo en mi corazón Lentamente está acabando mi vida Tierra canela, luciosas de cumbia Con agua bella, con agua bella, con agua bella, la historia continúa Tengo el corazón hecho pedazos Desde el día en que tu marchaste, el dolor que llevo en mi corazón Lentamente está acabando mi vida